Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, Taki-taki, rumbo. I am music, I am rose. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki. Eres un besito o un naki, una flota como nada es aquí. Tenga de los montones que aguacate aquí, en la ticota, llegaron Upper. Llegaron los an wrestling. Aquí no le bajes. El puro y sobe sale de tú traje, nos trajo pantisitos para que eluries no trabaje. Es que yo me sé lo que yo sé que ya se sabe. Mientras que no quieres, pero me tienes peonaje. El puro y sobe sale de tu traje, nos trajo pantisitos para que elening no trabaje. Es que yo me sé lo que yo crees que ya se sabe. Mientras que no quieres, pero me tienes peonaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito, bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Wow, 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 wow Hay music, hay blues But He say he wanna touch it And tease it And squeeze it With my piggyback is hunky My nigga, you need to beat it The text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This manani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date Where at the limit games go I'm kinda scary Hard to beat I'm like a whizzy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You a boss got no class You bitches is broke still I been talking cash When I'm popping my gold, girl I'm a whole bridge, bitch And I work like I'm broke still The love be so fake But the hate be so broke The booty sobresale de mi traje No traje pantisita Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera La última vez Y enséñame ese pasito Que no sé con besito Bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki rumba 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 Y enséñame ese pasito Que no sé con besito Bien suavecito, baby Taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba